Hoy disfrutamos del cuento Una Pindó de Susana Olaondo. No existe bicho mejor orientado que la hormiga. Por eso, después de caminar un rato sin saber a dónde ir, la hormiga se dio cuenta de que estaba perdida. Y lloraba. Ay, 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 me perdí. No por cargar esta hoja tan grande me perdí y no puedo volver a mi hormiguero. No llores, no llores. No soy muy rápido, pero te puedo ayudar. Le contestó el caracol. ¿Por dónde queda el hormiguero? Solo sé que está debajo de una pindó. Lloraba la hormiga. ¿Una pindó? ¿Qué es eso? Preguntó el caracol. Es una palmera bien alta que se ve desde muy lejos. Mejor si se ve desde muy lejos, porque seguro que la vamos a encontrar. Llor miga, con la hoja tan grande, se subió el caracol. Y juntos salieron a buscar el hormiguero. Pero como la hormiga era bastante gorda y el caracol, caminaba cada vez más despacio. ¿A dónde vas tan apurado? Preguntó la tortuga. La hormiga se perdió y buscamos el hormiguero, que está debajo de una pindó. ¿Una pindó? ¿Qué es eso? Se sorprendió la tortuga. Una palmera bien alta que se ve desde muy lejos, contestó la hormiga. Yo voy por el camino de las flores. Si quieren, los puedo llevar un rato. Y así fue, como la hormiga, con la hoja tan grande y el caracol, se subieron a la tortuga, que era muchísimo más rápida que el caracol. Cuando estaban por llegar al final del camino, se asomó una gallina y les preguntó, ¿A dónde vas tan acompañada? La hormiga se perdió y buscamos el hormiguero, que está debajo de una pindó, contestó la tortuga. ¿Una pindó? ¿Qué es eso? Preguntó la gallina. Es una palmera bien alta que se ve desde muy lejos, explicó la hormiga. Si fuera una planta de maíz, la encontraba enseguida, pero de palmeras no conozco nada. Suban igual que las ayudo a buscarla. Y así fue, como la hormiga, con la hoja tan grande, el caracol y la tortuga, subieron al lomo de la gallina. Y los pollitos también quisieron ir. El camino estaba lleno de plantas. No dejaban ver muy lejos. Y justo debajo de un árbol, se encontraron con un perro que les preguntó, ¿A dónde van tan apurados? La hormiga se perdió y buscamos el hormiguero, que está debajo de una pindó. ¿Una pindó? Se extrañó el perro. Sí, una palmera bien alta que se ve desde muy lejos, explicó la hormiga. Yo de árboles conozco bastante, pero me fijo más bien en el tronco y, como siempre, los busco para hacer repichí. Sí, nunca miré para arriba. Confíen en mi olfato. Y si no les molesta mi pulga, suban, que los ayudo a buscarla. Y así fue como subieron junto a la pulga la hormiga con la hoja tan grande, el caracol, la tortuga, la gallina y los cinco pollitos. Y una mariposa que pasaba por ahí, también los acompañó. Cuando ya no quedaba nada que olfatear, apareció una oveja que les preguntó, ¿A dónde vas tan cargado? La hormiga se perdió y buscamos el hormiguero, que está debajo de una pindó, contestó el perro. ¿Una pindó? ¿Una palmera bien alta que se ve desde muy lejos? Preguntó la oveja. Sí, sí, ¿viste una? Le preguntaron todos. Una vez, en un libro de botánica. Los libros de botánica están llenos de árboles. Suban, si quieren los ayudo a buscarla, pero tendríamos que cruzar el río y... Tengo miedo al agua. No importa, no importa, dijo la mariposa. Yo conozco a alguien que nos puede cruzar. Y así fue como subieron la hormiga con la hoja tan grande, el caracol, la tortuga, la gallina, los cinco pollitos, el perro, la pulga y la mariposa sobre el lomo de la oveja. Cuando llegaron al río, se encontraron con el yacaré. Si son amigos de la mariposa, también son mis amigos, dijo el yacaré. Por favor, pónganse cómodos que termino de lavarme los dientes y los cruzo. Y así fue como subieron la hormiga con la hoja tan grande, el caracol, la tortuga, la gallina, los cinco pollitos, el perro, la pulga, la mariposa y la oveja al lomo del yacaré. El yacaré nadaba feliz con sus dientes relucientes y el lomo cargado de amigos. Solo se escuchaba el canto de las ranas y el rumor del agua al ir nadando. Cuando un grito feroz interrumpió la calma. ¡Au! Era el yacaré. La pulga disimuladamente no había picado en la panza. El yacaré, que no era lo que se dice muy valiente, nunca había sentido tanto dolor. En un segundo, todos llegaron a la orilla. Todos menos la oveja, que se cayó al agua. Por suerte, aunque estaba muerta de miedo, pudo darse cuenta de que sabía nadar. El resultado del cruce no pudo ser peor. El perro se ofendió. La gallina se empacó. La mariposa se enojó. El caracol se encerró. La tortuga se asustó. La oveja se empapó. Y lo peor de todo, la hormiga se desmayó. Se desmayó tanto, tanto que no había forma de reanimarla. Hasta que la oveja dijo, déjenme a mí. Voy a hacerle respiración artificial. Justo en ese momento, la hormiga se despertó. Abrió los ojos muy grandes, cada vez más grandes. Y después de mirar sin poder creer lo que veía, gritó, ¡una pindó! Todos miraron para arriba y la vieron. Era una palmera bien alta de esas que se ven desde muy lejos. Y ellos habían caído justo debajo. Cuentan los vecinos que esa noche, al ritmo del rock, salsa y candombe, se armó el baile más grande en la historia del hormiguero. Y que los que más bailaron fueron la mariposa y el yacaré. Aunque dicen que el yacaré todavía le pica un poco la panza. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que hayan disfrutado tanto esta historia como yo.